Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Cada minuto alguien sufre un paro cardíaco en el trabajo, practicando algún deporte o hasta en la casa. Por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora Iliana Castañeda de la Secretaría de Salud de Baja California para presentarnos un proyecto de la dependencia enfocado a disminuir la incidencia de muerte súbita en la región. Se trata de la certificación de entornos como Cardioseguro y Saludables. Bienvenida doctora y muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Hola, muchas gracias. Doctora, ¿en qué consiste este proyecto que viene a presentarnos el día de hoy el certificar un espacio como Cardioseguro y Saludable? Bueno, mira, es un proyecto de la Secretaría de Salud denominado Certificación de Entornos como Cardioseguro y Saludables y es un proyecto que invita a la población en general a capacitarse, tener la habilidad para salvar una vida practicando lo que es la reanimación cardiopulmonar solo manos y usando el desfibrilador automático externo. Enfocándonos al término muerte súbita, doctora, ¿cómo podría definirla y cuál es la incidencia de ella aquí en la región? Bueno, mira, actualmente estamos viviendo una epidemia, una pandemia con respecto a lo que es sobrepeso, obesidad y diabetes, que son los principales factores de riesgo para una muerte súbita o como la gente lo conoce, un paro cardíaco. En realidad todos los malos hábitos en la alimentación y el sedentarismo es lo que ha hecho que las enfermedades cardiovasculares sean la primer causa de muerte en México y en el mundo. La gente normalmente identifica más del infarto, el infarto cardíaco, el infarto dual miocardio, que ve mucho en las películas y ve mucho en la televisión y es este dolor precordial, este dolor del brazo derecho, del cuello, la mandíbula, que es muy característico. Esto se le llamamos infarto. Si esto continúa, quiere decir que le está faltando oxígeno al corazón. Cuando esta falta de oxígeno ya es severa, ya es mayor cantidad, el corazón deja de latir o cae en un ritmo no correcto para bombearle la sangre al resto del cuerpo. Cuando el corazón deja de latir o deja de latir de manera eficiente, a eso le llamamos nosotros muerte súbita o parada cardíaca. El paciente cae inconsciente, ya no responde, no respira, no tiene pulso. Ese es como se identifica y es cuando nosotros debemos acudir con la reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador automático externo. Excelente proyecto, doctora. Y más con lo complicado del tráfico en la región que nos genera una limitante para el rápido arribo de servicios de emergencia. Es ahí la importancia de que cada vez más personas tengan conocimientos básicos de RCP y por supuesto nos sirvan de apoyo en los primeros minutos previos al arribo de alguna ambulancia. ¿Cuál es la importancia entonces de que una persona o la plantilla de alguna empresa o lugar de trabajo tengan la preparación de RCP? Mira, es muy importante que toda la población en realidad conozca de la reanimación cardiopulmonar o RCP porque es importantísimo que en los primeros tres minutos después de que la persona cae inconsciente y no tiene pulso empecemos con la RCP. Después de los tres minutos el cerebro ya puede verse afectado y si bien sabemos una ambulancia tarda en llegar aproximadamente en la ciudad como 20 minutos o a lo mejor un poquito más. Entonces la importancia de que la gente en el trabajo, en la escuela, en la casa, en un parque, en donde sea, sepan dar RCP pues es más que nada el tiempo y estos minutos de oro que pudieran salvarle la vida a una persona. Doctora, ¿esta certificación va enfocada solo a médicos y personal de salud o está abierta a la población en general? Así es, este proyecto de hecho los niños incluso de ocho años en adelante pueden adquirir estabilidad de lo que es la RCP o la reanimación cardiopulmonar y pueden practicarla en caso de ser necesario. Nuestras capacitaciones están abiertas a todo el público. Definitivamente es certificar un sitio de trabajo como un entorno cardioseguro y saludable. Bueno, estamos hablando ya muy específico al lugar en donde está esta población cautiva y donde podemos asegurarnos que el 100% de las personas que ahí trabajan tengan estas habilidades de salvar una vida mediante el RCP y el uso y manejo del desfibrilador automático externo. Doctora Castañeda, ¿qué beneficios trae entonces para una empresa, una escuela o sitios de recreación que tengan su DAE y se certifiquen para disminuir la incidencia de muerte súbita? Mira, este es un gran beneficio. Primero, la persona que ahí está trabajando y que caiga en una muerte súbita o en un paro cardíaco o una parada cardíaca, si se atiende de manera eficiente va a ser una persona que posiblemente pueda regresar a trabajar. Si no se atiende de manera eficiente puede ser una persona que termine con secuelas, que le prohíba ya trabajar de por vida o puede ser una persona que ya no viva y pues termine el desenlace como algo fatal. Entonces, la importancia de certificarlo es mucha, los beneficios, pues bueno, salvar una vida con el mayor beneficio y esto es principalmente lo que venimos promoviendo en toda la población. ¿Dónde podemos contactarle para conocer los requisitos para esta certificación y coordinar de ser posible alguna capacitación, tanto para el nivel empresarial, escuelas o los espacios deportivos que estén interesados en formar parte de este proyecto? En el 688-3804, la extensión 2145, el Departamento de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, aquí en Tijuana, ahí nosotros podemos darle información y decirle cuáles son los requisitos. Es importante recalcar que no solo se está certificando como cardioseguro, sino como un sitio de trabajo, cardioseguro y saludable. ¿Qué quiere decir? Que también vamos a hablarles de los hábitos saludables para evitar unas enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad y diabetes. Vamos a orientar en el sitio de trabajo, por ejemplo, si hay un comedor, qué tipo de alimentos tienen que tener para que no promuevan estos malos hábitos. Y vamos a promover también la actividad física. Doctora, y para concretar todo este proceso de certificación y capacitación que nos menciona, ¿ustedes nos van a brindar todo el material necesario? ¿Existe algún costo o cómo está la dinámica? Así es, todo lo lleva la Jurisdicción Sanitaria. Lo único que adquiere la empresa es el desfibrilador automático externo, una adquisición de cada una de las empresas o escuelas a las que se vaya a certificar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Algo más que nos desea agregar para que esta iniciativa se replique en toda la región? No, nada. Que recuerden que el DAR-RCP y usar el DAE puede salvar una vida. Invitarlos a todo mundo a participar, a acercarse y aprender reanimación cardiopulmonar y el uso y manejo del desfibrilador. Soy el doctor Eugenio Carrasque. Los invito a estar pendientes de nuestra próxima edición. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.